¿Qué es el Ministerio de Educación y Salud? Hemos tenido una reunión con el equipo, con el gabinete, y con referentes, con padres y madres de niños que tienen altas capacidades. La condición de salud, por muchos desconocida, y que necesita un abordaje especial. Entonces hemos tenido una reunión donde hemos consensuado trabajar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, con los padres, para tener un abordaje mucho más efectivo. Si bien es que es una condición las altas capacidades, pero bueno, poder articular y escuchar a los padres que están en este proceso de formación de una fundación, donde están buscando la respuesta desde educación, cómo poder articular el proceso del acompañamiento emocional, tanto a los chicos que tienen esta condición, como a las familias que de algún modo vienen planteando diferentes procesos en cuanto al diagnóstico y al proceso, digamos, de adaptación para poder incorporarse a diferentes actividades, sobre todo lo escolar, que es lo que por ahí hicieron mención que al principio les vino costando. Es fundamental que los chicos y las chicas conozcan su condición, además desde la primera infancia, y sean acompañados también desde la primera infancia, para llegar a una vida adulta sana, con dignidad y en plenitud. Decirle a los papás que estén pendientes toda vez que vean que sus hijos tienen una cosa que se llama precocidad, que son logros antes de lo esperado, que puede ser un indicio de que este niño o niña tenga altas capacidades y que puedan ver cómo están desde lo emocional sus hijos. Nuestros hijos son gente que tiene mucha capacidad intelectual, pero que emocionalmente tienen una habilidad especial.